El día de hoy es primavera en el concurso, lo pasamos, continuamos el día martes aquí de ser al jurado Tilly Madrid, gracias por venir. Gracias mi madre, bueno nada, quiero agradecer como siempre la invitación de Alaya y por supuesto muy pronto las mejores tiendas Metal Jeans y gracias a el elegantísima Salón de San Isidro. Toda una impresión insistosa, gracias David. A David. Gracias a ustedes una vez más por invitarme y nada, un placer, el 29 de octubre os desferro en el estreno de Don Juan Tenorio, al cual tengo el placer de protagonizar. La dovidita. Puerto Carrero Producción nos lleva para ustedes al 9426-96566, lo quiero un montón, gracias. Vienes el martes para el concurso, te esperamos. Bueno que sí, estoy acá. Porque tú eres especialista en melearlo, a ver, con ese escote de infarto. Que lo melea, que lo melea, que lo melea, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Gracias chicos, José Lito. Gracias Sofi, recién llegadito de Chile, estamos con Víctor Guzmán y el grupo original. Bienvenidos muchachos, ¿con qué nos van a deleitar esta tarde? Buenas tardes, José Lito, a todos los amigos del programa Al Aire, el grupo original recién llegadito de Chile y preparándonos para la gira de Estados Unidos a fines de octubre. Felicidades, que todo sea un éxito mi querido Víctor. Vamos a hacer un éxito de mi composición, mi creación, es ella otra vez el grupo líder del estilo A. Ella, otra vez muchachos. Y con el grupo original nos despedimos. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Te quiero mucho! Quiero contarte para no herirte que ayer la vi a la mujer que tanto amé. Quiero contarte para no herirte que ayer la vi a la mujer que tanto amé. Porque tuvo que aparecerse, venga ella, ella, ella otra vez. Porque tuvo que aparecerse, venga ella, ella, ella otra vez. ¡Una bulla! ¡Buen fin de semana a todos! 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 ¡Aуют! ¡Buen fin de semana a todos!